al menos pienso que nintendo es de las pocas que no ha perdido la esencia hoy en día pero veremos ahora con la suya venga venga ahora ahora todos a llorar bueno chicos vamos a pasar a la tercera parte que vamos a hablar sobre un tema da para mucho pero bueno vamos a ver qué sale de aquí y es la caída de sega como principal titular como subtítulo pues el nacimiento de sony y en aquella época lo que ocurrió que fue por alrededor 93 94 bueno porque esto empezó a cocinarse mucho antes no bueno hablar vosotros porque yo si empiezo a hablar yo cuando son cosas seguidas me mantengo al baje y os explico por qué porque por aquella época debo de ser unas pocas personas que votaron videojuegos y todos mis amigos tenían nintendo no tenía ni uno solo ni uno que tuviera sega y no no he podido jugar de pequeño a sega ni a mega drive ni master system ni nada porque nadie tenía alrededor mío ninguna y la primera consola que llega a jugar de sega fue la saturn que conseguí uno aún seguido apareció por ahí en mi vida que probé de sega hasta entonces y mira que me han dejado juegos de amigos y tal con consolas y tal ninguno ninguno con consolas de sega o sea por eso al final soy nintendo porque al final no playstation es normal te vas haciendo de todo lo que tienes alrededor te vas incluyendo vas cogiendo influencias y es lo que tiras es lógico exacto exacto y por eso era que entonces pues bueno el tema sega lo tenía siempre un poquito de lejos solo lo que había entrevistas y tal que sí que estaba por los ojos y muchas cosas y esto que no pero al no poder probarlo en aquel tiempo pues bueno al final lo dejas un poco de lado que lástima porque yo tuve la suerte de poder tener con poder conocer gente que era nintendo y entonces claro poder porque si a mí me hubiese pasado lo contrario ostras o sea yo guardo muy buenos recuerdos de todos los juegos de super que puede jugar el docking con country madre mía vaya joyaza o sea claro es que te has perdido una cantidad de juegos en la época de 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 mega o de máster es que todo esto iba antes antiguamente pues siempre volvemos a lo mismo no porque ahora ha cambiado mucho todo antes era por lo que había en tu entorno claro si eras de pueblo verseas de pueblo era lo que tenían los amigos y lo que ocurría también en los pueblos es que como era como una epidemia no uno tenía una nintendo le guste se lo veía todo el grupo lo quería y todo el mundo se acababa comprando una nintendo no una master system ni otras consolas y acababa todo el pueblo con la misma consola lo cual estaba bien por una parte porque venía lo del tema de la compartir yo te dejo el speed man tú me dejas el batman pero claro también nos limitaba a de que no podíamos disfrutar de todas las marcas del master system a ver yo claro yo era por los amigos que tenía yo por suerte a lo mejor cada vez que además realmente la super nintendo en aquella época era un poco como para gente con más como con más poder adquisitivo porque realmente los pocos que tenían la super nintendo en todos los círculos que yo me movía en la gente que sus padres tenían trabajos mejores todo el resto éramos los pobres de la mega mega máster y además yo era como un poco el pijillo dentro del grupo porque yo era que tenía la mega toda la gente que yo conocía tenía o la master o la game gear o tenía la game boy pero yo era el que tenía la mega drive la gente venía a jugar a mi y si sí es es una suerte el hecho de tener gente que sea más variada fue yo fue gracias a un colega que pude probar la links un amigo un amigo mío se compró la ley es porque esto insistí que quería comprarse una portada y que cómprate la links pero estaba entre la game boy y al final se compró la links como me acuerdo con el blue light ting no sé si os acordáis que era de un caza con efectos en 3d scaling y todo el rollo y la verdad es que técnicamente no era nada por influencia de los amigos yo flipé porque claro yo con la link por ejemplo aluciné con lo hiper mega tocha que era porque claro yo recordaba o sea yo yo no yo de pequeño no no tuve ninguna portátil y claro yo veía la game boy que más o menos era tocha la primera game boy pero bueno era portátil la game gear era aún más grande decías madre mía dónde vas con el con el ladrillaco pero ostias que la linx cuando la pille de pequeñas claro siendo pequeños fue común pero qué locura es esta pero dónde vas con esta anormalidad que además era súper dura o sea se le cayó el colega al suelo tío y le rajó la rachona tío le rajó el azulejo y encima estaba bien la consola no nos había roto ni nada y digo pero es que las hacen de titanio tío las consolas la hostia pero la lista la lista de una maravilla técnicamente sí 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 tenía sus juegos tenía sus juegos de botella pero pero para ser portátil yo recuerdo de estar los dos ahí jugando bueno uno jugaba el otro miraba pero lo gozaba igual o sea yo estar ahí de ojo hostia pero como mola sabes porque la veía juegos que si no llegaban a 16 bits puros y duros pero pero joder le daban mil patadas a una game guerra una una game boy y claro tío además retro iluminado y todo y bueno luego la links 2 que ya fue más compacta o ni así era enorme no sé estaba muy guay muy guay muy guay yo me acuerdo del toki para la links que es una brutalidad el toki animalada sí 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 shadow the beast también tiene el shadow the beast rigar rigar también está muy bien juego fácil es juego fácil bueno chicos vamos a entrar en tema la caída de sega no sé cómo lo va a plantear yo creo que es el principio de yo creo que se empiezo yo abro la verdad y yo desde mi punto de como seguero o sea a muerte y yo lo que yo una cosa que siempre veía ante entre sega era como todo lo haces muy mucho o sea las cosas bien las haces muy bien pero las cosas mal hostia tío lo guardas en serio no hace falta ahí ahí no te lo ocurre es que cayó por ejemplo de las cosas que yo no entendía de sega era como permitía que hubiera juegos tan malos en sus plataformas no o sea no había como un límite a la mala calidad de decir hoy en serio no hagas esta pero pero pasaba para había había un filtro se había un filtro antes de sacar juego por lo menos en mega drive había un filtro de calidad joder pues colega pues entonces no había pues si no llega a ver si no llega del filtro si yo no sé que hubiera salido si lo puedes consultar yo leí hace no mucho tiempo sí sí y comentaban de que incluso juegos se quedaron fuera porque no cumplían los requisitos pero bueno será como todo sí sí más que nada lo decía porque por ejemplo el tema sonido claro y yo recuerdo de todos los juegos que ya había jugado el tema de sonido y cayó lo que hice pues claro fue aceptarlo como que era así entonces que veías unas barbaridades de sonido asquerosas no sea decir lo que decía bueno yo que sé sabes tiene este nivel no porque decían mucho de que la super nintendo tenía más canales de sonido mejores y tal tenía unos colifón y además colifón y tal y te lo demostraba desde el juego uno vale y te decía bueno pues sí sí y claro tú veías la mega decías pues vale pues tengo esto es lo que hay pues no pasa nada pero luego te veía según qué juegos sonic street of rage y tal y te quedas así como flipando porque decías joder pero si no vi qué tal está posible ahí ya te digo exacto es que yo soy yo no es el compositor que a la que estaba por ahí decías qué coño es esa parte en esto del sonido de eso aquí sí que me acabas de tocar ahora el sonido de la mega drive no lo cambio por de super nintendo ni loco tienes el fm de mega drive es tan maravilloso que yo disfruto más escuchando un juego de mega drive bien hecho del tema sonido quiero de super nintendo y aunque sean de menos calidad me parece en 16 bits insuperable por el tema consola si no mira yo por ejemplo gracias a un emulador el genesis yo flipé porque el emulador tenía algunas características de como de desarrollador no y te permitía mostrar en pantalla todo lo que era el mapeado del tema de sonido todos y cada uno de los canales todos y cada uno de los canales de flipe porque claro yo recordaba que que él decían de que él la mega drive tenía cuatro canales de audio solo no y es y no es verdad o sea canales de audio si se tiene 4 del chip programable que no recuerdo cuál era de si era un si era un silo que no y el que controlaba el sonido entonces claro tenía el chip yamaha no me acuerdo el nombre y tal que tenía seis vías o no sé cómo se llamaban vale seis vías o sea que tenía 66 canales fm y luego tenía el chip este de cuatro canales de audio entonces claro realmente tenía 10 que aparte tenía con una tenía un sintetizador de baja frecuencia aparte claro en resumen tú medias todo el apartado técnico sonoro decías pero qué coño y claro cuando ponías cualquier música de algún juego guay bien hecho flipabas con todo cómo se está moviendo cómo está jugando con todo y decías esto no era tan churro como te lo contaba y claro jugabas a juegos dietéticos potentes y eran la hostia era una hostia porque estabas escuchando decías ya es que está a un nivel muy alto o sea contra mira el contra comida de los últimos juegos el contra en temas unidos de mega bueno va brutal como era este de alguien solider creo que es que es que es bueno con nadie es que de ellos las primeras en super intento es difícil encontrar agua así vamos a ver sí pero también porque las melodías de super nintendo como ya en la base de super nintendo era mucho mejor o más las melodías e incluso que fueran de otro género que no fuera música electrónica casaban mejor yo recuerdo todas las melodías de la mayoría eran increíbles pero cambio claro mega drive era como que en melodías más normales pues era como pasable pero si entrabas en el género de la música electrónica aquello era para yo que sé tío el paraíso de cualquier compositor de música electrónica o sea tú es que yo te digo de todos los juegos de treasure no sea de el gunstar heroes el alien soldier escuchaban esas melodías y decías esto me da claro yo recuerdo de estar escuchando y mirar y mirar el mando del colega que estaba jugando porque estábamos en unos grandes almacenes y sí 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 es la mega pero esto que se oye es dios esto la mega no lo hace sí 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 que lo hacía porque si no es terrible caída de sega nacimiento de sony 3d yo básicamente creo que empezó aquí por el hecho de que la gente cuando salió la saturn la el usuario de sega estaba muy quemado hablo de título personal y al menos lo que como nos sentíamos los colegas más que nada porque yo te digo sega pues no le importa innovar como hacía nintendo y tal pero tuvo muy muy buenas ideas pero yo pienso que la ida de olla que tuvo con mega drive o sea la época transformer de decir y si le añado un lector y si le añado una expansión de 32 y si no sé qué claro o sea tú claro qué usuario se va a gastar pasta en una mega drive que ya en la época pues baráticas no era vale la gente de aquella época tiraba más bien para master porque cada era más barata claro vale si se compra la mega pero encima métele un lector vale un lector de cd que valía su pasta y va con su transformador pero luego encima sácale el 32x que va encima y que también necesito transformador eran tres transformadores tíos y además aquello ya te digo te hacía un transformer ahí tío que casi te esperabas que hiciera que yo llegué a comprarla o sea que como el star wars o sea que imagínate pero yo por ejemplo que mi familia era más modesta yo no me puedo comprar ni el mega cd ni el 32x yo por desgracia suerte el sonic cd lo pude probar por ejemplo porque un colega tenía el mega cd y pude jugar también al final fight cd o sea que habían auténticas joyas o sea que incluso el final fight cd lo encuentro mejor que el de recreativa en algunos aspectos o sea muy bien pero por ejemplo si quieres sacar un pedazo de mega juego como lo cojones lo vas a sacar para mega cd 32x como salieron algunos juegos claro cuál es el nicho de mercado es muy pequeño quién va a tener los dos yo creo que los 32x lo que intentaron era que de una forma barata poder acceder a un mercado que se estaba acercando que el polígono sí exacto sí pero bueno sí sí y salió el núcleo knuckles caotic y salieron juegos que eran demencialmente buenos pero es que no sé prefiero como usuario espérate o sea espérate y saca la sate porque al fin y al cabo una mega drive mega cd 32x era un prototipo de saturn y claro has gastado mucho al usuario le has dado juegos malos porque para mega cd salieron juegos realmente que eran nefastos también hay morrilla y entonces claro yo pienso que ahí ya ellos mismos se auto tocaron de muerte pero hasta el mega cd yo creo que estuvo bien porque puso en jaque a la industria por sí sí el cambio el formato y ese formato nuevo formato daba posibilidades de ampliar quizá el límite que tenían los cartuchos de la memoria por supuesto pero lo que tú dices a lo mejor es intentar aguantar la mega drive más tiempo pues ya lo del transforme en el tranquilo cx y todo esto ya se ve un poquito de las manos pero yo pienso que la idea del mega cd es buena innovadora muy arriesgada que estamos ahora con un soporte de dvd claro entonces sí que yo creo que fue un poco adelantado su tiempo porque incluso nintendo en su día se planteó y de hecho la playstation entonces yo ahí sí o sea el mega cd lo veo bien arriesgado puedes a lo mejor desgastar un poco al usuario pero por bien pero ya está ya está o sea el 32 x ya no o sea haber mantenido el mega cd y haber aprovechado el mega cd porque también tenía pues toda su maquinaria que en combinación con él con él con la mega drive pero ahí también tuvo culpa de que hubiera una sega américa y una sega jato de hecho yo pienso que ese es el motivo que sega esté ahora donde esté y que incluso sega tenga puntos en los que dices parece que estés buscando cerrar la empresa en serio o sea porque ya si acaso luego si hay tiempo ya os explicaré pero es que hay cosas que te enteras desde desde la industria de o sea desde sega de decisiones actuales y movidas que dices en serio loco en serio o sea que pasa que estás te ves demasiado seguro de no no es que es que la empresa va a aguantar no joder que quiero cerrarla o sea hay decisiones que dices en serio han tomado estas decisiones o sea no sé es como no sé no sé yo te digo yo pienso que aquí la saturn porque realmente es que si te pones a mirar la saturn así como consola es que no se tendría que haber quedado con el mercado entero porque hasta hace poco yo no me empapé las las características y todas las posibilidades que tenía y hasta que no fui que empecé a hacer mis pinitos como programador no empecé a poder analizarla más a fondo joder o sea ves la mega ves la saturn y dices pues que todos los aspectos es mejor tener técnicamente es una malada sí sí es que hay cosas que superan a la nintendo 64 ya no en 2d que que las peta a las dos a todas sino que sino que el tema de procesamiento tiene o sea joder es que procesadores geométricos o sea que sí que estén procesando geométricamente hay cuatro tío hay cuatro no hay dos pero el problema es que la programación multitarea o sea de multiprocesador en aquella época no existía no es como ahora que es totalmente normal a ver entonces no no sí que no 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 es normal hoy en día pero me refiero pero espero es más es más asequible sí sí no pero pero yo no era tanto esto el problema fue de que sea más que eso porque sí o sea pocos años después yo que sé yo te digo play 2 play 2 drinkas y derivados la play 2 realmente tenía 10 procesadores internamente de acuerdo o sea si estáis por eso tenía 10 procesadores y y no te y no me extiendo en en la anormalidad mental que era una play 2 por dentro vale pero es que por ejemplo fue más bien a nivel de kitsch de desarrollo o sea sí sí para eso parece esa forma de programar para esa arquitectura es que el problema fue de que en la play 1 en realidad porque aquí hay mucha mito aquí mucho mito la en realidad la play 1 era muchísimo más difícil de programar vale que el resto de consolas o sea la play 1 era un puto infierno pero los kits de desarrollo te facilitaban más en el trabajo o sea que te encontrabas básicamente con el tema de quiero hacer algo y entonces siendo programador y sabiendo cómo hacer las cosas y te encontrabas que la playstation lo hacía de formas muy raras y muy de serio tengo que hacer esto para hacer lo que quiero hacer bueno pero es el problema era de que en saturn era a nivel de ensamblador o sea era nivel de ensamblador y para poder aprovechar la saturn tenías que a nivel de ensamblador está hecho con una mentalidad de la antigua industria de videojuegos y fue ese fue el punto de inflexión entonces claro que ocurría que la gente lo que hacía era ya no por el tema de procesos de programar en paralelo o en doble o en múltiples hilos y tal sino era de es que se tiene que hacer esto pero a nivel de ensamblador cada la demostración técnica de ese buen saturn está hecha ensamblador correcto imagínate la dificultad que era programar para ellos claro 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 y ves como luce que es increíble no es que yo te digo tú tú miras en bruto todas las todas las características y cae y yo es que me quedé muy flipando porque es que en muchos aspectos duplicaba a los de play vale y en algún y en unos cuantos casos igualaba o superaba la nintendo 64 que decías se te va la olla sabes claro porque mira por decirte así rápidamente no sea en tema de mega de millones de operaciones por segundo la la saturn hacía 110 millones la play 1 hacía 66 es que es casi la mitad y la y la nintendo 64 390 o sea que te siga la nintendo 64 sigan muchas más pero pero tampoco tantas más vale o sea estamos hablando de 64 64 y era la saturn en tema de operaciones de múltiplo acumulado o las divisiones de 16 dicho por ejemplo mira el tema de transformaciones o el tema de la de lo que es el poligonaje no pues te podría llegar a calcular un millón ochocientos mil polígonos por segundo la saturn la play te calculaba un millón pero cuidado pero polígonos triangulares sí 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 no 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 los vértices no los vértices eran dos millones cuatrocientos mil en saturn y un millón novecientos mil en play pero polígonos triangulares eran ni un millón ochocientos mil en saturn y un millón trescientos mil este estamos hablando de polígonos sin textura si le metía por ejemplo luz luz plana o le metías el go out lighting no la luz esta desde el go out shading pues se quedaban en 700 mil vale claro la saturn sí pero es que la play se quedaba en 360 en 360 mil es que otra vez era menos de la mitad sabes bueno pero está claro que aún así a nivel bruto quizás sí pero a la hora de la práctica en tema 3d la psd la playstation pues estaba creada para eso no 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 te equivocas es que en 3d la saturn estaba mucho mejor que la play el problema siempre fue el mismo fue programar porque yo vi juegos y vi breakdowns que es como lo llaman en inglés a desmigajar el juego como como estaba renderizado como está procesado y había juegos en saturn que decías si la saturn es peor vale porque este juego en 3d vale se ve mucho mejor y se mueve mucho mejor que su monoma en playstation ya no es polígonos en en playstation si se mueve más fluido pero cuando estaban bien programados o sea me refiero cuando no no por supuesto nivel práctico y coges un el mismo juego en la saturn a playstation y veías las diferencias y desde aquí qué pasa lo normal es lo que tú lo que tú dices que era lo que a cualquier persona que no fuera programador le venía o sea vale la saturn es peor ya está que no hay más porque claro si tú siempre ves un juego para play y un juego para saturn y internamente a ti no te como usuario a ti internamente o sea ni te importa ni te interesa ni lo sabes y tú lo que ves bien programada la saturn y yo tengo la razón porque realmente era incluso mejor porque veías bailando en ps3 station los polígonos después esas texturas tan asquerosas pero que normal era el inicio de la de los 3d y un buen juego programado para saturn en tema poligonal era mejor que la precisión eso sí es cierto de hecho ver juegos con barney rangers que es esto pero es lo que pasa que es que yo encuentro que ese fue el problema grave a nivel de como empresa que es por lo que acabó pasando sony que fue un poco el bofetón de no te flipes con la playstation 3 otra lector fuera el precio de inicio en cuidado si no lo siento cien dólares más que la otra pero eso desequiló la balanza tremendas y también sator como máquina era más cara también de producir entonces no era porque se subieran de precios sino porque es el que lo valía no claro es que aquí el problema y muchas veces es el motivo punto o sea a mí fue el motivo real claro claro que era un tercio de la máquina que es mucha pasta y lo de siempre siempre te vas a lo más económico sí porque claro es de hecho yo soy seguro por eso o sea yo tuve la mega 3 porque era más barata y porque los juegos eran más baratos de escape por eso yo fui para sega luego ya cada vez me quedé porque era la hostia pero pero que yo tuve esa consola y de la misma forma sega no sé si fue porque ya te digo por un lado pensó pues bueno tengo un nombre y soy la polla que también que sí que vale que lo era pero por otro lado claro el hecho de esos 100 dólares de más cuidado cuidado porque están alcanza son 100 dólares más casi que es la hostia neo geogra la re hostia pero quien tenía la neo geogra el tipo tenemos tenemos que hablar de ese 3 creo que fue el primero que salió sega decirte a decir que su consola valía 400 euros 400 dólares y que iba a salir a la venta justo ese mismo día de hecho se estaba repartiendo por todo eeuu y a continuación subió el de sony y sólo dijo playstation 290 dólares y se largó hasta hasta esta guerra entre estas dos consolas ese 3 fue también mítico no creo que digo que creo que fue el primero de tres que se realizó creo en la historia y hasta fue mítico también por esa razón claro mira solo te digo yo yo de esto flipé cuando cuando me enteré tú piensa una cosa los desarrolladores third parties especialmente claro los grandes hasta cierto punto pero los pequeños o medios es un desgaste es un desgaste muy bestia o sea a nivel económico y sobre todo tiempo el tiempo es oro entonces claro yo enterándome metiéndome así más mucho más en la industria te enteras de la inversión de tiempo que supone aprender cómo funciona la máquina a nivel básico o sea a nivel de por eso luego cuando tú coges ves un juego de la primera o sea de la consola no cuando sale a cuando ya va a ser sustituida por la siguiente ves que hay una hay una hay una flipada de 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 aumento de de rendimiento de explotación de la máquina que dices pero si el hardware es el mismo como pueden hacer algo tan diferente es porque como trabajan a niveles muy 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 bajos vale de programación claro cuanto más conoces el hardware más te permite exprimirlo bien entonces claro el problema es de que si tú coges vale si eres una media empresa o una una pequeñita empresa y te sale yu suzuki no diciendo bueno creo que uno de cada cien programadores será capaz de programar bien para saturn claro tú dices bueno y claro y cuando te muestran el reyo tecnológico no que dices claro o sea a nivel bruto para venderte sí sí que haya cuatro procesadores solamente procesando geometría dios dios y la puta playstation sólo tiene uno vale muy bien pero al programa los programadores están sabes llorando sangre sabes diciendo que me estás montando chalao sabes cuando tienes ya dos procesadores para renderizar cuando tienes ellos que si es que te pones aquí te miras a mí te pones a mirar las características técnicas y entendiendo esto de programación y dices me estoy mareando sabes claro que eso tiró atrás a mucha peña que ya ni se metió en santo mira ahí hay un vídeo de internet que recomiendo a todo el mundo que es un chico creo que el japonés explicando el que cómo funciona la satur con el sh1 y el sh2 es una animalada ese vídeo y es una pasada escucharlo hablar porque explica todo tan bien incluso habla sobre que las texturas del barney rangers fueron realizadas con el chip de sonido utilizar para realizar los efectos de luz de transparencia imaginad qué sofisticación programando claro a la hora de la verdad o sea los chips o sea para un programador son chips es igual que realmente estén más orientados a sabes chitos sonido tal y cual sobre todo ya te digo hay algunos que son reprogramables y que tú eso realmente los usas para hacer cálculos muchas veces realmente nosotros para hacer cálculos claro pues puedes hacer eso puedes redistribuir y decir pues bueno los recursos los voy a usar este chip y en lugar de usarlo para hacerse un cálculo que a lo mejor yo que sé ya no ya no lo está haciendo o el cálculo ya se ha pasado a otro sitio y lo está usando en ese momento si está libre pues oye tío también los para hacer para hacer cosas pero bueno en la parte del técnico yo creo que la caída de sega fue por también por una mala organización mala distribución bueno eso es el enfoque del producto y sony hizo totalmente lo contrario apoyándose en hacer partes como nancos y gnosis teniendo una campaña publicitaria pues brutal o sea yo creo que se lo hizo tan mal y son hizo también que lo tuvo a huevo no para mira no la diferencia yo yo creo que siendo siendo objetivo por cómo ha visto cómo hizo sony o sea son y tanto en playstation 1 en playstation 2 básicamente yo creo que lo que hizo fue mirar un poco cómo iba el mercado por un lado y cómo era el desarrollar videojuegos por dentro y lo único que hizo fue lo normal lo normal y no moverse mucho entonces pero pero ya te digo no hacen las cosas bien no no fue de hago esto y no me muevo mucho casi no respiro para no cagarla y ya está porque para que el otro no siga haciendo mal efectivamente y tú lo que digas es que sega y nintendo y hay puta locura pero que hacéis a normales yo te digo nintendo y hay que añadir otra cosa que el catálogo occidental es basura porque vas a japón 670 por el catálogo allí y yo desde que la compra empezó a tres juegos de japoneses me estoy quedando flipado del catálogo que tiene porque allí siguió funcionando bien sí 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 pero es que además hay juegos hay un montón de juegos que dices porque este juego no salió aquí aparte luego si encima hay hay cosas que dices o mira este periférico o esta ampliación no es tan cara y joder permite que la consola aún sean pues mejor aún por ejemplo el cartucho extra de 4 megas de ram 4 megas aquí van y no lo sacan y dice por muy bien cuando se pierde el juegazo no no y ya no es que te pierda jugados que también sino que encima claro que hacen dos versiones entonces de el juego te sacan el king of fighters 95 para saturn en japón que usa los 4 megas y el juego es la polla pero te sacan 25 aquí que no usa los 4 megas y es una puta mierda y dice esta mierda efectivamente no te entiendo y cagándote la consola no entiendo y ver y ver lo bien que iba playstation y su catálogo que eso no claro porque más de reojo mirando pero cómo puede haber tanta diferencia porque aquí vivían a base de las conversiones de la recreativa que es el cigarral y que se el virtual cop que por cierto me parece un jugador yo lo compré con la pistola azul me quiere ver fue una pasada y sólo vivían de lo que eran conversiones no hay algún juego de parte y de vez en cuando y como era bueno ahora no me acuerdo del título y es de lo que vivía en cambio en japón se dio tanta cosa tanta maravilla técnica claro que fue una pena y creo que hubiera sido la historia un poco no hay no diferente pero le hubieran ido mejor las cosas a seca en occidente con ese catálogo no claro mira yo sólo te digo de que sólo con el catálogo japonés la mayoría exceptuando pues los juegos más japoneses que sólo los japoneses les gustarán pero yo te digo es que yo una de las cosas que no he entendido nunca vale y a día de hoy lo están haciendo un poco mejor un poco un poco un poquito esto mejor que es el tema de joder en serio o sea porque no haces encuestas y te das cuenta de una puñetera vez que a la gente le gusta el manga y el anime y los juegos de anime o sea cuánta peña le sacas un juego de horror y kenshin lejas a un juego en la época en aquella época lógicamente de rama de dragon by pero es que lo petas lo petas porque no sacas esos juegos porque y otra cosa obvia quiero decir con el paso del tiempo creo que ha envejecido lo peor la playstation que la saturn con el paso del tiempo tú ves un juego en 3d claro ese 3d tan básico del comienzo hoy en día canta 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 mucho en cambio la saturn a ser una consola metada en 2d creo que los juegos han envejecido muy bien sabes con el tema indica y hoy en día y todo este tema y se acerca mucho más a saturn que a playstation 1 pues ves ese paso del tiempo en tecnología en 3d no creo que también es justo darle más valor a la saturn que con el paso del tiempo ha quedado pues queda en mejor lugar sí claro pero es porque realmente ya te digo la saturn era mucho más potente entonces claro con que se lo currará un poco bueno un poco no un huevo más de hecho se le tenía que corra un huevo más claro es que es que quedaba mucho mejor es que claro intenté de hecho los vídeos que has dicho del japón este creo que menos me hablaste de él y creo que algunos me vi y sí sí o sea tú veías cómo renderizaban las cosas cómo se curraban ahí sabes los procesos de renderizado y cómo hacían movimientos y era flipante claro eso en con playstation era algo que a mi entender por lo que tengo entendido de lo que me he podido llegar a informar y hasta donde llegan mis conocimientos era como complejo de cojones vale pero más asequible más asequible y sobre todo menos tiempo menos tiempo ya te costaba mucho menos tiempo aprender como las maneras transparencias o sabes que no podía hacer por hardware la saturn seguro que tengo leído y la presión sí pues no es verdad es que no sabían es que no sabían hacerlo es que sí decías vale esto que es lo que decíamos como con la mega vale la mega no puede hacer este sonido vale pues lo mismo la saturn no puede hacer estos gráficos entonces claro te decía vale la saturn puede hacer estos gráficos pero porque aquí estoy viendo transparencias sabes o si el acepto no puede hacer estos gráficos porque este juego se ve mejor que en play sabes o porque este juego pues yo recuerdo el sonic r la primera vez que lo vi yo es que no me creía que fuera saturn yo miraba y media veía el mando de la pantalla ya no esto no lo hace pero que más que es que estaba muy convencido tío claro es como si en el mega drive pues un buen día te ves gráficos 3d y dices no no esto no lo hace el chip se go svp sí vale pero pero entiendes cada vez y se dice todos los juegos que he visto hasta ahora siempre han estado por debajo de playstation por lo tanto este es el nivel de saturn no claro cuando te veías claro genios ese uno de cada cien que se juntaban y eran y eran cinco de cada mil vale porque cada era en plan de si vale este grupo ha hecho un juegazo pero claro es este grupo son especialitos y yo también yo también creo que saturn muy pronto se empezó ya por parte se ha perdido confianza en ella pensando en la drinkers también fue otro factor que fue muy rápido ya ver que la consola pues porque la diferencia empezó a hacerse extensible entre play y saturn y ya los ya empezaban a pensar en el siguiente paso lo que era la la drinkers y también creo que también fue una consola que muy pronto se perdió esperanzas en ella claro claro es que es que es que la forma de hacer las cosas mal no dejó de hacerse porque no era eso era de a creo nuevo creo nuevo hardware abandonó el sistema creo nuevo hardware abandonó el sistema ya sea porque sea complejo por los motivos que sea sólo yo sega explotó el sistema es claro y además ahí se marcó una nintendada desde mi punto de vista con el tema de los gd es no tío todo el mundo va a tirar dvd oa o va a seguir en cd no a la gente pero es que es una tontería porque además playstation demostró que la piratería le ayudó ya está más que demostrado y esto han habido estudios y todo o sea está más que demostrado que la piratería no perjudica sino que fomenta es que esto hasta holanda y no sé qué otro país fue hicieron un estudio sobre esto a ver en serio o sea la piratería jode no no jode al contrario fomenta en españa por eso españa es el país que más pirateo pero yo incluso como desarrollador vale pienso que pirate en mi juego no se acaba lógicamente si nadie compra mi juego pues cada vez me voy a la mierda pero es que no va a ser el caso que no es eso o sea quien quien no te quiera comprar no te va a comprar el punto y eso no es una venta perdida es una venta que nunca ha existido vale ya que hablas de catálogo tengo que decir una vez bueno no hace mucho el año pasado me puse a ver qué joyas tenía una consola u otra hay una diferencia de una 10 en tema de ventas de 10 millones a 100 millones 100 y pico millones de playstation pero a la hora de buscar joyas en el catálogo créeme créeme dani ap sergio creedme que el número de joyas es muy parejo o sea es decir obras maestras del catálogo de saturn y de playstation siempre en playstation hay 20 en saturn hay 15 no sé si me entendéis lo que quiero decir que hay mucha mierda dentro del catálogo de playstation y que a la hora de la verdad de buscar joyas maravillosas en forma de videojuego que vendiendo una consola 10 veces menos pues encuentras casi el mismo número de maravillas en tema de juego sí bueno a mí me llama la atención y simplemente decirte que es la propia complejidad de saturn fue un autofiltro o sea porque si se hacen juegos mierdas no para para las consolas es porque es fácil hacerlos o porque te es más fácil hacerlos en una que otra entonces claro si en playstation era más sencillo y conseguías en menos tiempo poder hacer un juego pues ya está ya que será el problema es que será el problema siempre por eso las versiones de saturn de juegos que se habían hecho un por de playstation a saturn siempre eran peores porque claro no voy a dedicarle el doble de tiempo a un juego cuando vas a contar a mí que yo tuve un msx y me chupe por del espectro la historia se repite un montón de veces como la gente amiga con atar y ser pues así pasa siempre pero bueno es así y si no no ya te digo si es que mira si si seguimos con el tema de características técnicas tío es que el tema de spray o sea yo es que flipé con el tema de los mega texas y tal o sea con la cantidad de es que sobre todas las resoluciones que me quedé muy flipando cuando yo veía de que permitía resoluciones a nivel de texturas de la play o la nintendo 64 la resolución máxima de una textura al menos hasta donde yo entendí las características técnicas de 256 x 256 vale en caso de nintendo 64 de la 1024 x 256 pero es que los en en saturn el máximo podía llegar a ser 2048 no desde 2048 por 2048 hasta 4096 x 4096 y es a ver los juegos de pc que no tenían esa resolución y lo hacía la santo donde va a charlar ya que hablo de procesadores gráficos sabéis no sé si lo sabéis que si o sea sega américa entró en contacto con silicon graphics que quería entrar en el mundo de los videojuegos o sea quería meterse ya porque había que era un mundo que iba a dar mucha paz y se acabó dijo que no 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 lo nuestro 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 tenía mucha muy buena relación con hitachi hicieron los procesadores y es por ese chip de sonido de gráfico sabéis a dónde fue parar a nintendo 64 a nintendo 64 frotando fijaros lo que pudo haber dado vuelta a la tortilla si llega a llevar el chip gráfico de la nintendo 64 la sega saturno cuidado cuidado que el estéreo pudo haber sido muy diferente a la que fue pero me suena que incluso sony también tuvo contactos con sega para después de que nintendo rechazara hacer alianza esta parte de la playstation fue a sega diciendo el palo tú odias a nintendo y odio a nintendo vamos a hacer algo juntos porque nintendo le puso los cuernos con philips con el cd y luego volvemos a la misma que fue sega japón la que dijo nana y nana y aquí tenéis la saturn y la aquella júpiter también que se ve que se estaba haciendo exactamente y lo que hablamos de las dos cabezas del monstruo que japón eso fue un factor muy importante que en vez de unir fuerte lo que hacía lo que dice dani vamos a destruir la empresa venga entre todos entonces yo creo que también está mandando arriba en la cresta de la ola que creían que eran invencibles porque venían de un éxito con la mega drive brutal que cambiaron las bases de todo que pensaban que eran y tocar y todo lo que hiciesen iba a ir bien de hecho sony no quería entrar en el mundo del videojuego estaba en su época de lado de los warman y demás y estaba entretenida en otras cosas pero fue esto de la apuñalada por la espalda de nintendo si es la que dijo y además una de las cosas que me dio rabia fue el hecho de que ya te digo mediante gente que estuvo trabajando en empresas que usaron pues que básicamente usaron las programaron para las consolas de cada época no que decían siempre lo mismo decían de que es que sony desde que empezó como que no tuvieron mucho control no tuvieron mucho control sobre los ingenieros que hacían el hardware y los ingenieros que hacían el hardware era como pues no sé vamos a diseñar algo sabes de irnos la olla y claro los programadores que tenían que desarrollar era como si se está yendo la olla no porque esto vaya a ser digamos muy potente y yo no quiero que sea tan potente no 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 pero toda esta paranoia que estás haciendo a nivel de ingeniero te puedes tocar los pezones y como mola es genial sí y cualquier ingeniero y dirá vaya puñetera virguería ya pero cualquiera que tenga que desarrollar para esa puñetera virguería se va a cortar las venas a lo largo ni tan chiquiera a lo largo de poder decir pero loco esto por ejemplo ocurrió con la jaguar con la jaguar o sea hicieron una consola a nivel de hardware tan compleja y esto es verídico que ni los propios de jaguar sabían cómo iba o sea fue los propios programadores los propios programadores first party o sea se fue la mierda al jaguar y aún no habían llegado a entender cómo funcionaba la consola al cien por cien del jaguar podíamos hablar algo entendido pero me refiero que esto esto es una cosa que se que les estuvo a punto de pasar que ya de hecho les pasó con play 3 o sea porque fue cada vez más los ingenieros estaban los japoneses no tenían el ego subido y cada vez se les llama la oye claro tú a nivel de programador veías cómo estaba internamente aquello montado y tú decías pero pero quien ha sido el hip y colgado que ha hecho esto ya tiene ha sido el pirao que ha montado esto o sea porque había cosas que realmente decías si esta parte si es potente y tal pero es que esta otra a lo mejor no es la forma más óptima a nivel de ingeniería pues será muy divertido y será muy la hostia pero a nivel de programación esto es una puñetera locura absurda bueno de hecho hablas de playstation ahora precios entre sí 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 precios 3 precisión 2 final precisión uno o sea que me refiero que es una cosa y creciendo no fue una cosa de golpe no no fue algo de la tela como acabó playstation 3 y sus títulos porque eso es técnicamente una brutalidad claro pero su final fue alucinante claro pero fíjate pero es como con todos o sea es como con todas las consolas no cuando ves el último sabes la última día que se la pica 3 el 3 o el ex granza o juegos que o yo que sé en la super nintendo el ahora me acuerdo estar océano ahora no recuerdo bueno juegos que incluso tenían samples de voz o sea eran hablados o incluso tenían tenían canciones cantadas no que sabes claro pero pero me refiero sí sí muy bien pero es mucho más fácil explotar y llegar a desgranar hasta el máximo una super nintendo una mega drive que no que no una puñetera por la complejidad efectivamente claro entonces esto fue lo que no permitió que que pues saturn fuera cien por cien explotar es que jamás se ha llegado a explotar cien por cien la saturn jamás vale jamás un hilo y también pues bueno lo que ocurrió con drink al cabo el tema de lo que era el gigadisc y propietario que los lectores se acababan cascando relativamente fácilmente y tal pues claro eso te jodía la vida porque claro es que decías no esto no lo están haciendo no lo están haciendo las otras compañías ya no lo hagas tú no lo que está claro es que a pesar de esa o sea de ese triste final de sega que comenzó con la ya con todos estos engendros que se creó para megadrive continuó con la saturn y terminó con la drinkas y el despegue de sony lo que es el mundo de los videojuegos hay que reconocer que todo el mundo que conoce hoy en día no ahora en la actualidad que coge el asalto y se empieza a estudiar el catálogo a jugar pues se queda prendado enamorado y alucinado del consolón que es con mayúsculas y te planteas que qué pena que no hubiera sido eso en su momento sí sí pero entonces como drinkas pero drinkas mismo si es que drinkas para pero su catálogo es realmente un poco tirando a pobre para mí porque claro pero tuvo mejor tú tuvo menos tiempo de vida bueno todo claro por supuesto tuvo tiene su razón pero drinkas es un consolón pero su catálogo es muy para mí es escaso es limitado pero a la vez también es como casi una llama que se apaga o sea yo realmente o sea esa día de hoy y hay juegos en drinkas que dices es que no hay equivalentes o sí que hay equivalentes pero cuántas generaciones han tenido que pasar para que salga un juego similar coges y dices el mismo shenmoo tío o sea quitando los juegos de rol occidentales que sí que eran más estilo shenmoo pero no tenían esos gráficos es que no habían otros juegos rjrpg te diré más te diré más con la drinkas se empezó empezó el declive de las recreativas mira lo que te digo porque era tener el arcade realmente si es que es así lo tiene dicho un montón de gente que en la época tuve drinkas el goki por ejemplo mi gran amigo goki fue lo que me comentó es que muchos de mis amigos teníamos la drinkas y ya no íbamos a los sonores creativos porque tenías el batre o sea tenías todo en casa o sea todo lo que o sea los juegos recreativa brutal los tenías en tu casa con un cd entonces ya imaginad la drinkas hasta qué nivel llegó no claro no sí 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 es que es que de hecho bueno es que es que de hecho fue la verdad sí que creo que además fue la primera vez en la que una recreativa este tenía la misma capacidad que eran casi casi la misma arquitectura si no recuerdo mal entonces claro que sí que en la época también hubieron mega drive recreativa pero eran mega drive fecha recreativa no era una recreativa que tuviera al revés claro entonces no es que aquí no aquí ya era equivalente o sea de joder incluso como ya más o menos fue de la época la playstation 2 es que había juegos en playstation 2 que ya eran mejores que en recreativa o sea yo recuerdo de la crisis grave grave 5 madre mía cuando tú ves por ejemplo yo te digo en el time crisis 2 no que yo era de también tan crisis 2 tú ves el time crisis 2 de recreativa y tú ves el time crisis 2 de play 2 y el time crisis 2 de play 2 es mucho mejor que en recreativa es que no es que sea igual es que ya la supera es que fue ya pasar a tener pues la neojeo en casa para que te vas a ir a y además a un precio asequible te voy a pedir matrimonio me sabe más porque solo me gustan las mujeres si no tengo muchas proposiciones bueno pues eso creo que creo que queda bastante claro no las algunas de las causas sino todas no no te lo pierdas yo cuando estuve trabajando en la época de que salió la playstation 1 no 2 la playstation 2 vale es que yo llegué a conseguir a hablar con gente que porque claro yo he trabajado en una tienda vale una tienda de vídeo de como unos pequeños grandes almacenes vale y yo era el encargado de software vale yo era el encargado que me venían los comerciales a mí me venía comercial de nintendo me venía comercial de provecho vale descar ahora con ellos pues yo no tuve la oportunidad pero sí que comerciales que habían hablado con el comercial de sega y el comercial de sega de aquella época se lo decía a todo el mundo decía nos vamos a la mierda nos vamos a la mierda por la mala gestión es que siempre era lo mismo mala gestión mala gestión interna y es que fueron palabras proféticas fueron para proféticas es que sega se lo curraba mucho en lo malo sega sega lo guardaba sega estaba yo creo que estaba en su culpa directiva una nube y después estaba un poco alejado de lo que era realmente la realidad en el sentido de cómo funcionaba la empresa había mucho desconocimiento y delegaban en otras personas y no había realmente un control sino pero sobre todo el problema era de que eran el problema nintendo américa nintendo japón o sea de mucha gente que yo he escuchado desde dentro de la industria todo el mundo decía lo mismo es que cada uno es que se puede dar una línea es que se puteaban se puteaban es más a día de hoy hay hay puntos de sega japón que no entiendo o sea la mentalidad de hoy sigue siendo como la de antes lo que pasa es que parece que ahora les cuesta más arruinarse sí porque compraron square no hace mucho cuidado pero mira pero para que tengas una idea cómo es su mentalidad o sea hay una plataforma de no sé cuántos miles de usuarios sí que creo que creo que incluso no afiliados pero pero fans es de casi millones vale de fantasistar online de fantasistar todo lo que es fantasistar online todos los juegos de fantasistar online vale occidental occidental vale hay un portal que ya te digo no sé cuánta peña tiene pues llegaron a esta peña que aparte están están en comunicación como hay como una especie de anillo de sega for ofos vale creo que era con sega retro y no sé cuál más vale y entonces hay un huevo de gente que le gustan los juegos de sega vale tanto antiguos como de actuales yakuza etcétera vale bien pues o sea hace un estudio sega bien y y saca el el fantasistar online 2 creo que era ya no el episodio 1 episodio 2 y tiene una cierta respuesta en japón bien y entonces miran y ven que a ver la cantidad de usuarios que hay en pc en japón y ven están de equilibrio bien vale en consola para arriba guay vale en el mercado occidental cuál es el mercado online pc para arriba guay online de consola normal oscilando pero siempre por muy por debajo de pc vale vamos a sacar los juegos sólo para japón en pc muy bien muy bien muy bien puestos normales o sea que dices cuál es lo menos óptimo que va a funcionar peor pc en japón ahí vamos pero qué os pasa en la puta cabeza o sea cerrar la empresa ya está pero pero que no es el de extrañar lo que le pasó no entiendo no entiendo los japón no entiendo los japón pero sabes lo que llegó a ocurrir con el yakuza 5 creo que fue o sea te enteraste lo que ocurrió o sea que que no lo querían sacar fuera y que los usuarios de playstation tuvieron o sea enviando peticiones a sega a japón sea japón que lo sacáis y que no que no que no que no y al final tuvieron que coger y en sony había una división que era de algo parecido a pídele a sony que vale y tuvieron que ir a sony a decir oye tío que es un juego exclusivo vuestro os importaría a mirar de hacer presión a sega para que los sacar a isen en en occidente y tuvo que ir o sea tuvieron que no van de sega a sony para que eso no le dije a la sega oye que te pasa en la cabeza sabes y acabaron sacando el juego en occidente pero fue por 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 sony o sea tuvieron que ir a sony o sea presión presión entiendes que tus fans han tenido que ir a otra compañía que es la del hardware para que tú saques un juego oye que en serio que no es para que los regales que te lo vamos a comprar que es para que ganes dinero no te entiendo tíos que te pasa no quieres ganar dinero que le cerra la empresa no entiendo tío no entiendo no entiendo otro loco de que el 22 nos pregunta si fue cierto que microsoft fue el último tiro de gracia para sega qué opinas sobre esto yo creo que no que se manda un poquito al margen que es que microsoft ya no estaba o sea me refiero microsoft aún no estaba o sea cuando el tiro de gracia fue si acaso entre sí porque estamos hablando un poquito más atrás y es en el momento de sega saturn y play o el nacimiento de la playstation sino bueno que el final definitivo sí que bueno fue cuando salió playstation 2 y tal pero pero digamos que playstation 2 fue como el remate y no hizo falta que saliera microsoft porque de hecho microsoft se pegó una comida de mocos brutal nuestra brutal respecto a a playstation 2 a playstation 2 cuando salió salió con todo lo que había hecho en playstation 1 y era la puta reina y encima no la cagó que esa fue la única que sacó con el dvd que encima pues está el dvd actuaba normal que microsoft coge saca su xbox clásica vale porque no se le puede llamar one porque son gilipollas porque la one es la nueva no sabemos contar bien que es que sacan la xbox clásica con reproductor de dvd pero que te tienes que comprar un mando a distancia para poder reproducir las películas pensar que también era el reproductor más económico que había en japón en ese momento claro tengo entendido que microsoft no puso el poder reproducir dvd directamente por si es de que hay que pagar los royalties a sony entonces lo que hizo fue para medio sufragar un poco el tema de los royalties para poder reproducir los dvd bueno tío chicos una cosa yo no es por cortaros pero mi madre dentro de la habitación tres veces a comer no de hecho ya es de verdad ya saldrá la grabación de hecho de hecho creo que ya ya es ha llegado a la hora ha estado bastante bien supongo que ahora ya nos vamos a decir una cosa y ya me voy mira si escucharme quiero que me atendáis un segundo hace como mi vida pero creo que lo vio sobre que hablo sobre el commodore y lo viste bueno sobre un mes x tal un domingo como hoy hace un montón de años cuando tenía 12 13 años después de misa me iba todos los domingos a casa de uno de mis tres amigos uno tenía un commodore 64 otro un no un cpc un schneider que era compatible con un astro en cpc ya era una compañía y a casa de otro amigo jugar a otro cpc el 6128 bien es el primer domingo de hace muchos años descubrí por primera vez que era un después de salir de misa con 12 añitos que era un micro de 8 bits jugando en casa de uno de estos amigos concretamente que tenían como de 64 al comando el comando de como de 64 es brutal no es una explosión de gráficos y sonido realmente maravilloso y a partir de ahí empezó mi amor por los micros la informática y hoy en día por los retro gamers ya por los nuestros juegos que tanto me unen con esa época y lo que quiero decir es que con vosotros siento lo mismo esos domingos a la mañana con vosotros entonces nada quería que lo supiese es que esa es la finalidad de estos sentimientos que son muy bonitos y que me hacen retrotraerme a una época tan excelente en mi vida y bueno el sentimiento es mutuo yo me siento genial aquí estando con vosotros y hablando con vosotros y compartiendo todo todo el sentimiento este videojuego guil sí la verdad es que sí y bueno pues pues nada ya podemos todos llorar bueno yo si cortáis ahora aún espero si no me voy a tener que ir porque nos pedimos ya nos pedimos ya ya hemos echado lo que tú decías jaime no te preocupes que seamos los que seamos vamos a cubrir básicamente el resumen sería de que más bien se gala cago que no playstation que no playstation o sea que no sony lo hizo o sea aprovecho el momento como sony lo hizo medianamente bien que en kutaragi fue el que estuvo y apretando el director para sacar esto porque no querían no querían pues mira al menos fue un beneficio porque la verdad chicos un placer habernos reunido con vosotros continuaremos haciendo estos podcast ya os iré avisando para que os vayáis animando también daros las gracias a todos los que nos han ido siguiendo a través de tweets recordar que nos podéis ver todos los vídeos este y todos los anteriores en el canal de youtube sólo tenéis que buscar por freaky room también todo junto freaky room con i latina y si os gusta pues nada suscribiros el vídeo se ha editado entonces iremos añadiendo también todos los links y páginas web que hemos ido comentando y poniendo imágenes y vídeos también de todas las referencias que vamos comentando sobre él que yo yo te pasaré el link del chino y bueno porque lo pecan por ahí creo en el chat pues nada será te lo doy ahora es algo así lo colocas donde crea su cuerpo y animados también a echar un vistazo lógicamente al canal de jaime de sx lar y el de sergio que nos acompaña por primera vez hoy pero espero que no sea la última no sé si te lo has pasado bien o no me lo he pasado súper bien la verdad y aparte que ya os he dicho que como siempre el tema de sega lo tenía un poco al margen pues he aprendido aquí he cogido apuntes y todo pero he aprendido muchísimo me lo pasa genial y nada las siguientes si me si me invitáis aquí estoy seguro que sí un placer sergio sergio también tiene un canal de youtube se llama pues casi que sí que bueno lo tenéis si entráis al al de al de flickroom primero en la columna de arriba a la derecha en retrocomendados lo tenéis también ambos yo estoy suscrito creo yo 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 aún no yo me voy a suscribir a mí también que te tengo fichado sí que sí que estaba de hace tiempo yo también yo también que también bueno pues revisión voy a revisar las artistas ya tenemos entretenimiento de la semana bueno chicos un placer gracias por vernos a los que estés al otro lado y hasta el próximo podcast gracias hasta luego nos vamos a algo mejor aquí ya cortaste se pueden decir fronterías ya como que no lo hemos dicho que mola el tío porque aquí lo que mola es lo natural sí sí exacto me vas a tener que censurar un montón sin decir nada creo que hemos estado tres horas no como y podíamos seguir dos horas más tranquilamente pero mi madre de verdad os lo juro se va a ver en el mismo por detrás y yo parando el vídeo pues siempre hace ilusión esta cosilla de conocernos primero por podcast de escucharnos unos a otros y luego coincidir después siempre mola tío la verdad que sí bueno muchas gracias y hasta la próxima entonces parece parece que estoy escuchando que se está decidiendo de su vídeo estoy viendo y es igual igual